¿Quién decide sobre la igualdad de oportunidades en la economía? Por supuesto, los jefes. Ellos o ellas eligen al candidato que se queda con el puesto de trabajo. Cada vez es más frecuente que en estos procesos intervenga también la inteligencia artificial. La idea es que la tecnología ayude a garantizar la igualdad de oportunidades. Con resultados positivos, lo analizamos en el siguiente reportaje. Estas personas son bellas. Pero estas otras también, ¿no? El concurso de belleza Beauty.ai prometía elegir objetivamente a las personas más bellas del mundo con ayuda de la inteligencia artificial. Más de 6.000 personas de todo el mundo enviaron su selfie para participar. Pero casi todos los ganadores son blancos. El sistema de inteligencia artificial fue entrenado con datos de rostros de Europa Central y no reconoce bien los rostros de otras regiones. Una de las investigadoras pioneras en inteligencia artificial, Joe Boulambini, denuncia otras discriminaciones graves de la inteligencia artificial. Tenemos que reflexionar seriamente sobre los algoritmos destructivos y misteriosos que cada vez se usan con más frecuencia para tomar decisiones que afectan a nuestras vidas. ¿A quién se despide del trabajo o se contrata? ¿Se consigue el crédito o el seguro o el acceso a la universidad deseada? Muchos programas informáticos con los que las empresas buscan a nuevos empleados trabajan con inteligencia artificial que analiza el lenguaje corporal o el vocabulario. Desarrolladores como Hayabu prometen más objetividad y con ello más diversidad e igualdad de género. Expertas como Lorena Jaume Palací cuestionan su eficacia. Por encargo del gobierno alemán, analizó 38 herramientas de selección de personal. Muchas de estas tecnologías se basan en teorías cuestionadas en las ciencias sociales, la sociología o la psicología, o bien en teorías que quedaron obsoletas hace tiempo. Estamos hablando de modelos como el de los cinco grandes. El espíritu abierto, la minuciosidad, la franqueza, la empatía y la seguridad en sí mismos son los cinco grandes rasgos de la personalidad. El sistema clasifica a las personas bajo estas categorías y saca conclusiones sobre su aptitud. La empatía se considera contraria al liderazgo y se asocia fuertemente a las mujeres. Así que el programa interpreta que las mujeres no son adecuadas como jefas. Pero estos cinco rasgos corresponden solo a valores europeos. En Asia, por ejemplo, se valora mucho la laboriosidad. Los programas habituales no contemplan esta cualidad. Para ocupar las plazas vacantes, la Unión Europea utiliza también un programa similar, CAMIO, aunque por el momento la función de inteligencia artificial está desactivada. Creo que primero deberíamos reflexionar si en general es posible calificar y evaluar a las personas con estas herramientas y tecnologías. Y es que muchas de estas tecnologías básicamente no son ni éticas ni científicas y deberían retirarse del mercado. Sin embargo, cada vez se emplean más sistemas de inteligencia artificial. Podríamos empezar a pensar en cómo crear un código y prácticas más inclusivas. El punto de partida son las personas. ¿Estamos creando equipos con un amplio espectro de diversidad, con individuos que puedan detectar los puntos flacos de los demás? ¿Estamos teniendo en cuenta la equidad al desarrollar los sistemas? Ahora tenemos la oportunidad de alcanzar más igualdad si nos proponemos hacer del cambio social nuestra prioridad y no relegarla a segundo plano. Evaluar a las personas de manera justa implica un esfuerzo mayor y por lo tanto cuesta más dinero a las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial.